Hola amigos, buenas tardes mis queridos amigos, estamos aquí en Levia Games Un día más en GTA Claro, pero estamos en Levia Games Técnicamente no me he equivocado Me he hecho un barullo ahí mental Yo solo Pero siempre estamos Ya, ya, lo sé que siempre estamos, pero que me he hecho un barullo solo Porque siempre al lado de mi casa Sale Lo de las obras estas Sabes lo que te quiero decir No Si Las obras esas Si, si, a ver, como argumento es infalible Ahora, en cuanto se acerque Vosotros acercados Que yo solo quiero hablar con vosotros Serás normal el pavo Por no que empiezo a dar vueltas en el círculo en mitad de la carretera O no? Es que me voy a poner de pistolita en pistolita O sea, que me equivoco el botón Venga ya, cuánto aguanta la gente en el GTA ahora Un poco A ver A ver Pero desde donde me estáis disparando Mangurrianes No es que sois unos mierda Oh No es que sois unos mierda No es que sois un parque Que sois un parque Que sois un parque Por si acaso. ¿Quién está aquí? Yo. Ah, vale. Uy, pero me han apuntado el coche. Joder, Brian. Lo he hecho yo todo. Una mierda. Diecisiete bajas. Trece en la cabeza. 600 de RP. ¿Qué cabrón? Solo ha puesto pasajeros en el Kuruma. ¿Qué haces? Deja de probar la moto. Me voy con Rester. No te vayas, Brian. No te enfades. ¿Estás enfadado, tonto? Va, venga. No, si te voy a invitar ahora para hacer las misiones. Venga, hombre. Ah, vale. ¿Qué música estabas escuchando? Una puta mierda de música. For? Si yo tengo la radio quitada, ¿no? Bueno. Espérate. ¿Qué radio la moto? Yo solo sé que aquí hay un tío... Deja de matar. Acepta. Espera, espera. Hijo puta, ahora ya te han reventado la moto. No es mi culpa. ¿Aceptas o qué? Ya lo he aceptado ¿Y la invitación aquí? También lo he aceptado ¿Qué vamos a hacer? ¿Un golpe? ¿Me vas a dar otro millón? Venga A ver Ir a por pruebas Eliminar a un traficante de armas Robarle a Mary Ware Un lanzamiento balístico ¿Eso qué es? Una bolsa de lanzamisiles O robar una bolsa de billetes marcados O ir al castillero Y hacer fotos Algo que haga boom Así que el lanzacuaites Bueno, de todas maneras Tenemos que hacerlas todas, ¿no? Sí Pues entonces Empieza haciendo de orden Ser un huevazo, chaval Empieza haciendo de orden Y ya está Tío, a esto le falta Ay, que se ha roto algo Que hemos movido antes A esto le falta ginebra ¿Dónde estás, Brian? Cargando, ¿y tú? Cargando, ¿dónde? Pues la misión ¿Y tú? En la calle esperando a que salgas Podemos tirar mi coche y correr más Y dale ¿Ves? Lo único que A una malas Lo único que a una malas Llegaría a tener en falta En el red de add En los coches Porque, tío No sé Los coches Los juegos de coches No es que sean mi Mi Te coge la curva como siempre No, que lo he hecho a posta Para Coger impulso, Brian Entonces si fue del otro lado No, no No, no No, no No, no Pero ¿Me arrastra la coliente? ¿La coliente? ¿La del chino? Una puta mierda ¿Sabes lo mejor? Que te la van a correr Ya, ya lo sé Llamas tú al tuyo Lo acabo de llamar hace nada Así que lo tengo en esto Voy a llamar a MoosMutual Seis mil quinientos sesenta y dos Me cago en Cristo ¿Y yo para qué he pagado setenta y cinco todos los meses? Pues si te lo rompen Ah, pero si lo rompo yo Te lo cofran a ti Sube, Brian Sube tú en este Ah, mira Me lo puede traer ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Brian! 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 Adiós, Josema Buena suerte Anda, sube De esa manera Vuestra puta madre Sube Un segundo Estoy aquí hablando con unos tíos ¿Dónde está el otro que queda? ¡Baja de ahí! ¡Pimpinela! Ya estoy, Brian Por cierto ¿Quieres pasta? No No sé cuánta gente habrá salido de aquí Pero... Voy a tomar unas aspirinas ¿No te parece? Hostia, Brian No tienes dónde tirar la mierda ¿Qué hago? ¿La tiro al suelo? Cierra el medio Baja la ventanilla y la tiras Uy, sí, mira Y la multa te la ponen Me la ponen a mí Me la ponen multa Por eso, ¿lo sabes? Ya ¿Y? Pues que... Te tienen que pillar Te tienen que pillar, ¿no? Es como ¿A quién fue? Ahora, si tiras la colilla Y provocas un incendio Si encuentras la colilla Son capaces de sacar el... ¿Cómo se llama? El ADN Como tiene que ser Obvio Si ensucias, pagas No, si quemas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es normal Que se nos ha colado O sea, se nos ha metido ahí ¿Qué vamos a atacar desde arriba o qué? Yo que sé En una medida he hecho esta misión con Julio Pero que no es por aquí ¿Cómo que no? Si pone que es ahí ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Pero se están... ¿Qué está operativo? Si lo cojo yo, seguro No va a destruir la torreta ¡Cúbreme, Brian! ¡Estoy dentro! Ten cuidado, te encargué Gracias O sea, me van a matar por tu culpa Pues quítate de ahí Una cosa Si tenemos el coche bien dado Cuidado con lo de... Con lo gordo Que es lo que necesitamos Buenas tardes, caballeros ¿Josema? No he sido yo, ¿eh? No No he sido yo ¿Tú es que me has ido? Pues alguien está por ahí Haciendo explotar las cosas ¿Por qué, macho? No, cojones Sí que has sido tú No he sido yo Si no te había salido Que te he matado, ¿no crees? Sube, Josema Hostia, me has dejado aquí el coche este Hostia, pedazo de pino, ¿no? Sí, pero has dejado el coche este Bueno, pues evítalo, Brian Evítalo Estoy viendo Hostia, esto gira Como el pulo Estoy bien Uno Brian Que no sé cómo se cambia el mod Tío, que esto da Es horrible ¿Me dejas conducirlo yo? Vale No le vas, sube ¿Qué hace ese? Madre mía, la que me he librado No tienes puerta, Brian Esto se conduce Hostia, esto no se conduce normal Esto para girármelas voy a ver, puta ¿No? ¿Yo qué te he dicho? Sí, bueno, espérate por el caminito de tierra ¿Dónde vas tú, pimpinela? Gracias, ese golpe me ha venido de perlas El Chernobog Chernobog, ¿sabes? Pimpinela ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué esto pasa? Derecha, derecha Esto no gira, eh ¿En serio? Es que claro, está lloviendo y hace agua planning Para, para, para Para, que te vas Que no me voy, hombre Que no me voy Que nos vas a cargar, José Y nos va a tocar Gloria a poner Brian, ¿puedes disparar tú? Gloria a Rusia ¿Qué? Que tiene una estrella Así que, Gloria a Rusia That's comunism, mafran ¿Hasta dónde tengo que llevar esto, Brian? ¿Hasta tu hangar? Sí ¡Uy! Esto se me va ¿Te das cuenta De lo que va a pasar, verdad? Brian ¿Qué? ¿Te das cuenta De lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? La curva Por eso te he dicho Que voy a ir despacio La niña de la curva Hostia, te lo juro Tenemos estos dos pesados Podrías parar y me los cargo ¿No? Vale, todo tuyo A ver Papeles No tenían papeles ¿Ya? Es que no sé cómo va la torreta Esto ¡Ay! Brian, esa boca de incendio No estaba ahí, ¿eh? Joder, otra vez los pesados Estoy por el que tienes tú Y voy yo Ahí, ¿sabes? ¿Sabes? El problema Como pillo una curva jodida Y me peguen Y me peguen Esta gente Es la tibia Debes sigue Medias puñetera Bueno, en el Sea of Thief Aunque no tengas nada Y sigue por persistencia ¿No? Nosotros En el Sea of Thief Serábamos así Aunque no tuvieras nada Atacábamos Y a nosotros también lo pasé una vez Hostia, que fue una hora Una hora Defendiendo y atacando Joder, ahí Que está grabado, ¿eh? Una hora defendiendo y atacando Y yo Que maquinaje no pasa Hostia No, no te caigas al agua Que me asusto Gracias Fue ese empujoncito ¿Puedo seguir recto? No Si no quiero ¿Qué hace la lancha aquella? Que se está metiendo por tierra ¿La estás viendo? No, pero tira Mira, mira A mano derecha Ah, sí, sí, sí Lo veo Pero tira Pero que gilipollas es aquella Aquel donde le han dado Tira que viene gente Y nos revienta No seas capullo ¿Sabes? Anda, el otro también Vayan Pero podrías haber cargado Ya estamos aquí Hola, ¿cómo estás? Responde Hola, Julián Furia Buenas Perdona, estaba demasiado concentrado En este pedazo de cacharro Esta mierda Sí, esta mierda Porque, en serio Si... Si coges curvas con eso Vas a parecer la niña en la curva Déjalo fácil Madre mía La que le iban pasa ahí ¿Sabes? Hostia ¿O no? Con el tanque Hostia, tío Es que pasa bien Eso ha sido un puto horror, eh El Chernobag Seguro que viene de Chernobyl ¿Está cargando? Sí ¿A ti también? No Yo estoy cargando aún Joder Cuánta gente se ha ido Y ha muerto Ya ves A ver Algunos aperitivos, por favor Mmm... Brian ¿Qué? Tenemos que hablar de mis honorarios, eh Yo no estoy satisfecho No, no hay problema Si te han bajado el sueldo porque me has matado Es tu problema Yo no te he matado No, yo no me mataste Pero... Eso fue ayer Sí, pero no se reinicia No es mi problema Yo te lo avisé Eres un mierdas Yo te lo avisé Yo quiero mis... Mis... Mis diez mil En realidad ¿Cómo cobrar yo cinco mil al mes? ¿Qué coño al mes? ¿Cada cuánto cobro cinco mil, Brian? ¿Aquí? ¿A la hora? ¿A esa la hora? Imagínate cobrar cinco mil a la hora Sin hacer nada Siguiendo a un tonto polla Todas me parecen así Un plan Simple así que Está bien ¡Puta madre! ¿Qué tenemos que hacer ahora, Brian? Creo que ir a localizar un coche O algo así Nunca lo pregunto Pero... Alguien que esté viendo el directo ¿Cómo se ven las cosas? O sea, se ve todo bien Eso lo sé Bueno, espero Pero... A la hora del sonido Y todo eso ¿Se escucha bien el juego Y mi voz? ¿O es más el juego que mi voz? ¿O más mi voz que el juego? Madre mía ¿Tú has visto eso? Ni los de rally Chaval, ni los de rally No digo nada En realidad los de rally Flipas, eh Yo he visto... El otro día vi... Vi un vídeo De unos de rally Me cago en Dios Yo voy de copiloto Y... Y no aguanto Ha flipado, eh Ojo Aparcado Casi que es encima ¿Arián? ¿Qué? ¿Qué haces? Disparar ¡Quita, gilipollas! ¿Sabéis lo que le falta a este coche? ¿Qué le falta? Misiles Ya te lo dije El primer día me lo compré Es verdad Tienes que ir por la derecha, eh Tienes que ir por la derecha, ya Ya, ya lo sé ¡Hostia! Este banco me suena, ¿no? Sí Como que me he ido a cuantas veces, ¿no? Hostia, ahí no se podrá subir La historia del GTA ¿Te la has pasado tú, Brian? Sí Si tengo el GTA offline casi al 100% Falta un 10%, ¿sabes? Nagadine Rockstar O sea, los juegos que hacen Los GTA, bueno Entretenidos para jugar con amigos Y el Red Dead para disfrutarlo tú solo La historia Pero el online El online de los dos, brutalísimo Pero ahora eso sí ¿Cómo se nota que son putos americanos, eh? O sea Nosotros hacemos un juego Y no hace falta que lo doblemos Porque ¿Hola? ¿Hola? ¿Te ha dado lagazo? Que si me ha dado Que me están apareciendo coche, Brian ¿No lo ves? Sí, sí Eso es un cheto ¿Qué hacemos, silencioso? Claro Vale Hostia, tío Tendrías que haber cerrado Espérate Voy a poner la pistola silenciosa ¿Ya está, Brian? Ahora hay que entrar en casa Cucuu Hostia, tampoco Me quedo aquí abajo Estoy aquí Estoy aquí, amigos Habladme Me ha muerto, eh, creo. Shhhhhh. Todavía se guardará hecha. Voy yo por este. Buena. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he metido? No sé, los hemos matado. He encontrado la caja de seguridad. Sí, creo que está aquí. Hostia, Brian, que me has peinado, cabrón. ¿La caja de seguridad? ¿Dónde pondrías tú una caja de seguridad, Brian? Joder, pues es pequeña, ¿sabes? Josema, mira. ¿No la ves? Sí, 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 ya la he visto, ya la he visto. Pero vamos a salir corriendo porque vamos. Eh, a mí me parece justo que nos hayan puesto policía cuando nos hemos... Vale, Valenchu... Valenchu 98. ¡Hola, Valenchu! ¡Eres de Valencia! Voy a amarrar a Lester, tío. Es un chiste fácil, no me jodas. Hostia, macho, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿me envía mercenarios o me lo parece a mí? ¿Tú qué crees? Me lo parece. Pues efectivamente. Pues efectivamente. Voy a amarrar a Lester con ningún poli porque voy a amarrar a Lester. No te va a hacer ni puto agarro. De la que te has librado, desgraciado. ¡Ay, qué rico! ¡Mentira! ¡Toma mentira! ¡Piscinero! Hostia, Brian detrás. Déjanos. Está abriendo. ¡Vamos! 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 En realidad se le va la emoción si llevas un coche blindado y esas cosas, eh. No. Bueno, si viene un tío con un coche volador o una moto voladora, no. Pero si vienen los desgraciados estos que te están disparando tú en plan de... ¡Oh, oh, oh, oh! Que estoy blindado, hijos de puta. Vale, pues vayamos en moto, yo que sé. Es como una cosa es ser... Una cosa es quitar los gracios y otra ser gilipollas. Ah, está, aparcado. Venga, ya de dónde has aparecido tú. Fío, hombre, que estos terrenos privados, ¿a dónde vas? ¡Uuuuuh! ¡Madre dios, chaval! Se ha ocurrido la furia de la muerte, eh. Ya lo ves. Un merced. Y lo ves. Ya lo ves... No, no. No. No, no. No, no. ¡Las alertas! Caza talento, protege... ¿Qué? ¿Qué ha pasado Brian ahora? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es otra misión ¿Aceptarías mi solicitud de amistad? Claro, envíame la invitación Lo aceptamos y tú vas jugando por el mundo si quieres y si necesitamos, de hecho si necesitamos gente para algún golpe, pues si estás en la sesión, adelante, te llevas un porcentaje Si eres cheto, no Exacto Y lo que molaría, juntar a 20 personas en un club de moteros y de repente decir en plan le entra alguien que no es de los 20 y decirle, eh, vamos a visitarle Y no lo matamos, no lo matamos Simplemente estamos las 20 personas rodeándole En plan, que sienta el miedo que sienta el terror que sepa que algo está pasando y que él es el siguiente Mi nombre Brian era... 77 77 77 el tercero empezando por arriba A ver... 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 Así que, ¡bienvenido! ¡Uh! ¡Vamos a todo el meollo! ¿Dónde está la gente? A ver... Se ha mandado a Lester una foto. ¿Para qué? A ver, hay que buscar un tío... ...moreno. Pero ponerlo claro. ¡Para, para, para, para! Ah, mira, si está ahí. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡No pasó nada! ¡Aparca, Brian! Hola, buenos días. ¿Qué hay que hacer, Brian? ¿Qué hay que hacer, Brian, ahora? Quédate ahí. ¡Eh, eh! Acabé con el objetivo. Vaya, no había que pegarle a nadie. Brian, creo que ya lo ha matado. Sí, ya está muerto. Sí, ya está muerto. ¿Qué hay que hacer, Brian? Quédate a Heighton y vuelva a su caso. ¡Venga, ya! ¡Si te he esquivado! ¡Piscinero! Si ni te roza, hostia. Solo una manita de pintura y... y ya está. Por aquí. Por los matojos. Casi. Pero, eh, escúchame. Llego a hacerlo, Brian. Llego a hacerlo, ¿y qué? Nada. Buenas, Josema. O sea, todo es destructible y te vas a lo que no es. Ya, eso te iba a decir. Espérate, que han tocado la puerta. Vaya, por Dios. Vamos. 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 veniendo un tío cabrón. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, ¿dónde? Ahora lo he invitado al este, tranqui. Bueno, pues tranquilamente voy caminando. Aquí no viene una de estas de... A ver, mira, casi la voy el coche, como tú. ¿Qué está viniendo? ¿Un tío de una X marrón? Creo que sí. Estaba viniendo para acá y digo, vamos de aquí. Aquí no está viniendo nadie, muy guayo. ¿Te has podido conectar? Master Time 24. Mira que elegís nombres raros, colega. La gente elige. O sea, anda que el tuyo. Mira, el 77 es bastante... Chachi Pistachi. Brian, necesito... Nada, no necesito nada. Te iba a decir de hacer lo de proteger a la gente, pero la última vez que protegimos a la gente... Se nos dio bastante mal. Eres un mierda. Tú sí. No, se lo ha pasado a Luis por el... Estoy cogiendo al este. Para repetir el cliente como indicador, ¿sabes? No podrías ser malo en este... ...todo, después de todo. No, cuando quieras iniciar la sesión. O sea, la... Eso te iba a decir. La sesión, ojo. La misión. ¿Y qué estoy haciendo? Cabeza Nugget. Eres un mierda. Un pussy. He besado, José, ma hijo. ¿Por qué? Porque lo eres. Lo que no sé es por qué me tarda tanto en cargar, tío. No lo sé. Get out of there. We need to steal a big bag of cash from an FIB Sting operation. Preferably before the real crook show up. Agent 14's been kidnapped and we need this money to buy him back before he's sold off to Avon. You got that? Uh, 2.000 por buen comportamiento. Si es que tienes un jefe que no te lo mereces, José, ma. No me hable del jefe que no me lo merezco, que vamos. Que he tenido... ...demasiados ya. Lo que tienes, José, ma. Si eres un currito. Ay. Toda España. ¿Qué va? A ver, ¿tú qué te crees que vas a hacer? Y PINELA. ¿Yo? Soy el presidente del gobierno. Porque estamos jodidos. ¿Por? ¡No, no, no, no! Tío, que iba despacio, no me jodas. Siempre te comes esa curva. Eso lo sube el coche. ¿Ves? Sí, sí, mi coche lo sube eso. Ahora, pero, coño, tío, siempre te la comes. Te voy a ganar el Pino Centenario. Joder. Te te movieras y seguir ahí. Te imaginas un servidor de GTA, ¿vale? En el que solo puedes morir una vez. Y pierdes todo. Exacto. Te imaginas que se le da uno la pinza y dice, ah, o sea, ha matado todo el mundo. No sé si te iba a decir. La gente intentaría no hacer nada malo. Para no cabrear a la gente. No, a ver, la otra sería, si te matan los NPCs, vale. Si te mata un jugador, estás jodido ya. Hostia, me dice, tenemos que coger una bolsa de dinero. Me pasar una foto de una bolsa con dinero. ¿En serio? En serio, también la tienes en el móvil. Es una puta mierda de información, ¿no? ¿Por dónde está? Pero si tiene una pedazo de flucha que flipas. Para, para, para. Está aquí a la izquierda. Detrás de las escaleras. Ah, mira, está aquí el Master Time este. Hola, Master Time. Dile que suba. ¿Por qué cojan en un poco conducir mi coche? El FIP está en ti. Fue un esting. ¿Sube? No, no subas que ahora. Hostia, tú. Pero que hemos robado fetos. No sé, pero podréis llamar a Lester. Yo ya estoy conduciendo. Lester. A ver, si yo con el Master Time este he jugado. ¿Ah, sí? Yo tengo que farmar. Quítate el nivel de búsqueda a 800. ¿Me debes 800 pavos? No te choques ya con nadie. ¡Quieto! ¿Pero le llamas? ¿Y he llamado? ¿Te has llamado? ¡He llamado! ¿Y a mí no me busca la poli? Pues a mí sí. ¿No descontarás tu sueldo? ¿Pero que vas a descontar tú de mi sueldo? ¡Mierda! Hostia, no sabía yo que la barrera esa pudiera subir. Siempre nos la comemos. Mira, mira al piloto de rally, chaval. Ya verás el piloto de rally dónde va. ¿Veis la presa? Pues me veo el coche atascado en la pared. ¡Pah! ¡Madre mía! ¡Fue el piloto de rally! ¿Dónde está el Master Thieme? ¡Me cago en la hostia! ¡Eso quién lo paga! ¡Eso quién lo paga! ¡Le da un besito! ¡Ah, un besito, cabrón! ¡Pah! ¡Cuando llevas el carnet te haré lo mismo, José Ma! Y te haré un besito ahí con el coche. ¡Uni hueputa! ¡Es lo que eres tú! Y luego te haré una caricia ahí con la llave, de arriba a abajo, ¿te imaginas? Hostia, Josema ¿Qué? Josema, ¿te imaginas que Ángel va a examinarse del carne a conducir? Y decimos, wow, vamos a grabar esto, alquilamos un furgón y le vamos a putear el examen Todo el rato, todo el rato delante suya O sea, me da para cargarlo en doble fila, las barcas en 4P de fila, ¿vale? Lo pones en diagonal Ah, los vehículos rojos, Brian, tú los... O sea, si los robamos y los llevamos al... Ah, le dan 5.000, es una mierda Bueno, pero 5.000 en 5.000 le haces tu cochoncico Joder, se me ha cobrado más como cualquier otra misión Eso te iba a decir también Bueno, ¿qué te queda? Una y ya está, una y el golpe Qué malo, que estas son las pre-preparatorias Hay que hacer otras preparatorias ¿Cómo que son las pre-preparatorias? Pues estas son las que se van con todo el mundo Y luego hay que hacer 4 con... como creando Esas sí que pagan Minua puta mierda Te pagan a ti, a mí no Esto es maravilloso ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche, amigo? ¡Colega! ¿Dónde está mi coche? Toma, sube, Brian Que mira, que mira, ¿ha que poner mi coche esta aquí? No, su coche, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? Adentro ¿Tú qué ves? ¿La has aparcado? ¿La has metido? ¿La has metido dentro? El chico este creo que se ha mirado Sí, se ha mirado Puede ser Pues tío, yo mira que no paro de mirar todos los días noticias De... De Rockstar, a ver si dice... Red Dead 2 Cosima Que eso no va a pasar hasta dentro de 4 o 5 años Pues... Yo espero que sea antes, tío Yo tengo muchas ganas, tío ¿No te lo pago en Play? Ya lo tengo en Play Entonces no te quejes, que juegan online de Play Sí O sea, me compro un juego que vale 70 pavos Y luego pago otros 70 para tener internet No, es 70 al año Eso no va a pasar No pienso pagar 70 al año Ay Esto es culpa de Xbox Porque lo sacó así, ¿verdad? Sí Hasta la Switch tiene internet de pavo Es una mierda, ¿sabes? Pero... Es que yo no lo entiendo, tío O sea, es en plan de, tío Me gasto... ¿Cuánto...? O sea, te puedes... Una consola De primeras De primera mano Fácilmente Depende de la que te compres ahora mismo Bueno, ¿qué coño? Ahora mismo De primera mano Bueno, los 300, 400 No te los quita nadie Yo 400 Si es... Si es acabadita de sacar 300 Casi 300 Si ya lleva un tiempo Si ya lleva un tiempo La Xbox One X vale 500 y pico, eh La Xbox One X, ¿cuánto tiempo lleva saca en el mercado? Un año llevará y vale 500 pavos, eh, o más 500 pavos vale esa mierda Si... Poco, poco ganarán No creas, eh Vaya Este era pequeño, eh Un muro Quita, hostia La culpa es tuya No, no, si no es mi coche Ya Porque le cobran las reparaciones esas a ti A ver, que a mí me gustan mucho los árboles y eso Tío, las bandas sonoras de este juego son horribles ¿De bandas sonoras y la radio? Mmmmmmm, a ver como te lo explico Espérate, ¿qué tenemos que hacer? Hacer fotos ¿No? Quería que era matar a alguien y yo en plan de... vale, ah Uy, usa el teléfono y hace una foto que aparezca la puerta principal Ah, espérate, Brian O sea, es de aquí Tienes que tener clase, hostia Ah, vale, es de aquí La puerta principal Puerta principal, puta madre Hostia, el trailer Que cerca lo... Brian, saca un lanzacohetes Brian ¿Qué? Un lanzacohetes debería sacarlo Estoy haciendo fotos Ya, pero tienes un tío con un helicóptero armado al lado Que no va a hacer nada Vale Joder, se me va a salir en toda la foto, tío Maravilloso Tío, no me dejas de hacer fotos, Brian No me dejas... Hace una foto de la habitación de arriba ¿Cómo es eso de arriba? Ah, por ahí Toma, ayúdame Me estoy todo por una foto Si yo me voy a poder estar al final Espérate que averigüe Cómo se sube la parte de arriba Vale ¿Ves? No Si total ¿Qué puede salir mal? Un tío con un cohete que lanza misiles No Que no, que no va a ser nada No va a ser nada ¿Te ha roto el coche, el gilipollas? No Pero se me ha ofrecido de mil pavos por ese, creo Tío, cómo sube la parte de arriba A ver, que tampoco hace falta un máster Claro Busca unas escaleras y subirás arriba Ya lo decía mi abuelo Hijo mío Si algún día no sabes... Si algún día no sabes subir a algún lado Busca unas escaleras Vale, pues falta esta de ahí arriba Joder, ya esas escaleras hay aquí, ¿no? ¿Entonces esto se hace así y ya está? Es decir, mira a Lester ¿Ya está? Supongo ¿Ya se mira a Lester? No, no está, pues si no pondría desde 10 La que aparezca en la habitación de arriba Pues supongo que será desde aquí, a lo mejor ¡Ándale, manito! Por aquí Creo que es aquí Aquí, aquí, giliporta Bueno, era aquí Alá, vámonos ¿Ya era? Sí, era aquí Había me hizo más chorra, ¿no? Abandonar la zona Las hagamos así y ya está Alá, tu coche, José Me ha tan pinchado las ruedas Te ha pintado a José Magé ¿Qué, qué? Ah, que me has puesto solo pasajeros en tus vehículos No Sí ¿Ah, sí? Pues Puede ser Alguna vez que me joderías y diría Ah, se va a cagar el desgraciado este Vale, vale Lo tenés cuenta, tranqui No puedes ganar un camión No puedes ganar un camión Vale, vale Vale, vale Vale este Aquí no tiene nada ¿Qué hora es? O a las 6 y 20 Yo lo voy a dejar ya, eh ¿Ya? Nos llevamos Llevamos solo 48 Espérate al menos una horita Lo que hacemos es una misión 10 minutos Bueno Bueno, vamos a comprar a la gente 14 Te invito Uy, se ha pirado ¿Qué mierdas? Estoy invitado No, tú no No, no me ha llegado nada aún ¿No hay, Brian? Bueno No Ahora sí Ves moviendo Ves moviendo la misión si quieres ¿Qué? O no puedes hacer la misión si no estoy yo ahí Si ya está hecha Pero tienes que meterte tú para darla a jugar ¡No! Ah, vale Qué susto ¿Quieres meterte? Voy, voy Que, tío Necesito misiles Que no tengo Te lo compras de aquí Con el botón todo Que no me dan tantos Que ya lo he probado Cuando quieras, eh Imitación para rescatar a la gente ¿Esa? Sí La única que pone mi nombre Vamos a rescatar a un agente Amo No puedo Hostia, ese no parece Salía en Breaking Bad No me acuerdo el nombre ¡Uh! Comprar toda la munición ¿Seré gilipollas? Sí te lo he dicho Que, tío Que yo pensaba Que íbamos a hacer misiones tantas No Te he dicho que voy a crear Esto Tenemos que ir en equipo Digo yo Es que este era el más Deciente, ¿sabes? Oye, Josema ¿Qué? ¿Hay? ¿Josema? ¿Josema? Ya estoy yo Ya estoy, ya estoy Que... Ah, que te has perdido el momento Ay Ah, el momento Ay ¿Cuándo? ¿Entonces cuánto voy a ganar yo aquí? 30.000 No, no, lo he puesto de normal Así que 20 y pico mil Encima me resta dinero Si es que de verdad Si es que es para pegarte un golpecito Y enviarte algo No, no, es tanto dinero ¿Yo de qué? Oye, lo he puesto de normal ¿Vas a ramon a la farola o qué? Ten cuidado con la curva Hijo puta ¿Tú debes ganar algún piloto de rally, Josema? Un piloto de Rally. Pilotucho de poca monta, diría yo. ¿No habéis visto nada? ¿Estaba bueno el árbol? ¡El árbol y la farola! Ay, me toca hasta esperarte. Qué vergüenza. Hay veces que no sé cómo hago ni los trompos, tío. Pero si aprendí a hacerlos... Comerme coches y camiones... Así. Todos los que quieras y más. Y las paredes ya ni te digo. Pero los trompos, vamos, me salen. Tengo unas fotos. Tengo una cámara de seguridad que puedo agarrar. Ok, ok. Puedo poner a los chicos en tu radar. Ok, ahora esto es un poco de un experimento. Pero creo que puedo intentar... Hala. ¿Brian? ¿Qué? Me podrías... A ver, espera. Hijo de puta. Hay que atropellar. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Ya, para ahí no me cabe el coche, tú. Espérate. Eso es un peligro. El verdadero es matar a la gente. Imposible. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. ¡No! 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 Estoy subiendo, ¿eh, Brian? ¡No! 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 De todas formas me voy a ir a cenar, eh, José, amor. Si son las ocho y media. ¿Me estás contando? Tengo hambre y... ¡Pues a que es mi hambre! ¿Sí? Pues nada, ahí te quedas. Pero cuando vamos a acabar la misión. Pues si está a medias, sí. Ah, no está a medias, ¿ves? ¿Cómo que no está a medias? Pues que no sé, no se ha devuelto. No sé por qué, si le va a continuar. Qué raro. A ver si funciona esto ya. ¡Ay, la hostia! Ah, estamos... ¿Dónde estoy? Ya no voy a estar cerdo. ¡Ahora! Era la única posibilidad que veía. Joder, mira, ¿dónde te ha puesto, no? ¡No, no, 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 no! ¡Brian! ¿Qué? ¡Master Time! ¡Mata a Brian! ¡Mata a Brian! ¡Mata a Brian! ¡Mata a Brian! ¡Gosemaa! ¡Hostia, que cerca! ¡Ah! ¡Tau! Es que no vale, tío. Del hijo... Mira, francos no valen. Lo siento. No puedo con los francos. Es que no puedo. Es que no se puede. Bueno. Me voy a cenar. Eres un cobarde. ¡Cobarde! Se acabó el vídeo, boludo. Ha sido corto, pero productivo. Master Time. Compañero. Que no sabes lo complicado se me está haciendo de esto. Pero... ¡Hijoputa, el ha esquivado! ¿Josema? ¿Josema? Vamos a ver qué hace este, ¿qué? Top. ¡Hostia, cómo corre el coche de Batman, ¿no? No sé, ese no es el coche de Batman, capullo. No, pero parece el coche de Batman, ¿no me jodas? No, el coche de Batman es el... El coche de Batman, este es un coche que han sacado nuevo. Master Time, llévame con gente. A mí... Si tienes... Si estáis solos en la sesión. Venga ya. Bueno. Hasta luego. No estamos solos, hay gente. Sigue el camino, amigo. Voy a intentar... Nada. Hacer un poquito más largo el vídeo y ya está. Nos divertimos un poco matando a gente. Y au. Madre de Dios. Pero amigo. A ver. Déjame conducir. Hostia, qué fregando ha pegado. Se me pone el casco de piloto. Lo he intentado, pero no he podido. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué no ha persiguido la pali? ¿Qué has hecho? Está blindado. ¡Curre, negro! ¡Curre! Vamos a intentar ir a por... MRGhost. Se averiguó cómo bajar. Bueno, cómo bajar, no. ¡La hostia! Buenas tardes, agentes. ¡Corre! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! Ya te digo, me pienso en volar contra él. ¡No lo he matado! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, por él! ¡Haz pagado! Corre Ahora vamos a intentar Hacerlo a tu madera A ver como Sale a tiro Pero Ya te he dicho yo Amigo Tú los de los árboles Cómo lo llevas ¿Dónde está? ¡Tropella! 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 Nos va a bombardear Por ahí Teníamos que morir Bueno pues El video llega hasta aquí Y el directo creo que yo te he